qué son los signos ascendentes y descendentes en el zodíaco el ascendente es el yo la apariencia externa el descendente es la unión la asociación con los demás juntos forma la base de la persona personalidad la posición del ascendente se calcula a partir del día mes año hora y lugar de nacimiento igual que la posición del sol y todos los astros que figuran en una carta astral pero así como las posiciones del sol y los astros se indican en lo efemérides día a día no ocurre lo mismo en el caso del ascendente este último es uno de los 360 grados del zodíaco que aparece en el horizonte en el momento de nacer se calcula concretamente en función de la hora y el lugar de nacimiento en otras palabras es el punto exacto del zodíaco donde sale el sol ha salido o saldrá en el preciso instante y según el lugar en que nace una persona porque se dice sale ha salido o saldrá porque un nacimiento puede producirse tanto de día como de noche mediodía o medianoche la mañana o la tarde entonces es una carta astral si la hora de la salida del sol coincide con la hora del nacimiento el ascendente será el punto preciso del zodíaco donde sale el sol es anterior a la hora del nacimiento el ascendente será el punto preciso del zodíaco donde salió el sol es posterior a la hora del nacimiento el ascendente será el punto preciso del zodíaco donde sangra el sol el descendiente es el punto diametralmente opuesto a este grado al horizonte occidental allí donde se pone el sol se ha puesto o se pondrá también según los casos en resumen podemos decir que el punto del zodíaco donde se encuentra el ascendente salida del sol y del descendente puesta del sol forman un eje que representa el horizonte por ejemplo el ascendente de una persona nacida en el momento de la salida del sol siempre se sitúa en el mismo signo del zodíaco que el sol natal mientras que el descendiente evidentemente se encuentra en el signo opuesto a la inversa el ascendente de una persona nacida en el mismo instante en que se pone el sol siempre se sitúa en el signo opuesto al de su sol natal que a la vez se sitúa cerca del descendente de dónde viene el ascendente los primeros sacerdotes astrólogos de mesopotamia no realizaban una carta astral a partir de la hora de nacimiento de una persona en particular ya que las consideraciones y preocupaciones de entonces no eran individuales sino colectivas más tarde algunos sacerdotes caldeos emigraron a grecia llevando consigo considerable conocimiento de matemáticas geometría y astronomía uno de ellos peroso se instaló en la isla de cos donde fundó la primera escuela de astrología en el siglo 2 antes de esto pero fue allí donde se aplicó por primera vez el principio de la astrología llamada genetleática aquella que se basa en la posición de los astros en el momento del nacimiento de un individuo sin duda pero a partir de esta época la dedicación fue plena y desde aquel momento en grecia el destino del individuo se convirtió en un descubrimiento y preocupación importante que marcaría la mentalidad greco romana latina y luego de la edad media y el renacimiento hoy todavía se habla de nuestro signo zodiacal y ascendente la importancia del ascendente en una carta astral prácticamente a partir del ascendente extremo o cúspide de la casa primero en el zodíaco se puede averiguar las posiciones de las demás casas pero su situación en un signo es igualmente importante porque nos informa del aspecto apariencia física y psicológica de esta manera se podrá casi siempre definir el físico aspecto rasgo de la cara y la forma de andar a partir de la posición del ascendente del signo teniendo siempre en cuenta al mismo tiempo la situación del regente del signo donde se encuentra el ascendente por ejemplo para definir las características cíclicas o el comportamiento físico y moral de una persona con ascendente sagitario y comprender su apariencia hay que tener en cuenta las características del ascendente en esta carta astral claro está pero también las que provienen de su regente júpiter que no tendrán el mismo significado según se trate de géminis leo escorpio capricornio signos ascendentes y descendentes en relaciones de pareja la polaridad de ascendente y descendente muestra lo que buscas en una pareja en un nivel consciente o inconsciente aries ascendente libra descendiente en un nivel básico lo que está buscando es alguien que te escuche y te siga necesitas que tu pareja te proporcione opciones para encontrar el equilibrio aries eres más que dispuesto y libra se lo piensa y da más opciones no crean que libra por ello es un ser dubitativo tauro ascendente escorpio descendente hay una sensación de estabilidad aquí y en un nivel bajo puedes estar buscando una pareja que te dé emociones intensas y te aleje de la aburrida estabilidad algo de emoción en un nivel más alto necesita una pareja para darle la oportunidad de poder experimentar una comprensión más profunda de sí mismo y de los demás es una polaridad muy intensa en las relaciones de pareja y puede traer una profunda transformación géminis ascendente sagitario descendente hay una eterna juventud con curiosidad por la vida y experimentar aquí en un nivel básico puedes estar buscando a tu pareja para ofrecerle una aventura si es larga o corta es otro cantar en un nivel más alto se necesita de la pareja como complemento para ayudar a ver las cosas desde una perspectiva más amplia la búsqueda del conocimiento se expande en esta polaridad tan refrescantemente animada cáncer ascendente capricornio descendente hay una profunda necesidad de seguridad orientadas a la familia en un nivel básico puedes estar buscando un socio que pueda cuidar de ti en un nivel más profundo puedes estar buscando a alguien que te pueda proporcionar la estructura para crear esa familia que deseas en tu vida algo sólido en lo que confiar esta es la polaridad padre madre más manifiesta que se puede dar si otros aspectos del horóscopo lo indican leo en ascendente acuario descendente en un nivel bajo puedes estar buscando una audiencia alguien que te ayude a brillar en un nivel más alto el socio tiene que ser capaz de enseñarte a desvincularse de las cosas virgo ascendente pisis descendente en un nivel bajo puedes estar buscando a alguien que necesita ayuda o puede tratarse de una pareja un tanto peculiar en sus ideas un poco fuera de onda en un nivel más profundo la pareja tiene que ser capaz de darte una visión de la realidad superior quizás a través de los ideales espiritualidad o creatividad libra ascendente aries descendente necesitas a la pareja para ayudarte a darle un sentido de dirección y propósito a tu camino para bien o para mal escorpio ascendente tauro descendente en un nivel bajo sólo estás buscando a alguien para pasar el rato a escorpio le encanta eso y para que se sienta cómodo en un nivel más alto se busca el sentido de tranquilidad que puede dar la estabilidad que necesitas sagitario ascendente géminis descendente el socio puede ser capaz de ayudarte a superar tus deficiencias mediante la ayuda conocimientos y la información necesaria capricornio ascendente cáncer descendente en un nivel bajo puedes estar buscando a alguien para que te cuide de ti emocionalmente en un nivel más alto tu pareja puede ayudarte a ponerte en contacto con tu lado emocional acuario ascendente lego descendente en un nivel bajo puedes estar tratando de vivir a través de los logros de su pareja en un nivel más alto te apoyas en la pareja para ayudarte a encontrar tu sentido de poder personal piscis en ascendente virgo descendente en un nivel bajo puedes conseguir atraer crítica de tu pareja encontrando a alguien que no es nada parecido a ti en un nivel más alto ves comprensión y capacidad para hacer ver a tu pareja lo que yace en el fondo de las cosas la investigación de los signos ascendentes y descendentes en áreas de tu vida más personal como dinero en trabajo la familia etcétera tienen que consultarse más minuciosamente en tu carta astral con los datos completos de fecha y hora de tu nacimiento